Cocina de la Buena como siempre en Como en Casa y aquí está nuestra querida y adorada Pachi. Hola tía Pachi, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días Francisco, Kimberly, hola amigos televidentes, súper feliz de estar con ustedes compartiendo desde la cocina de Como en Casa una receta súper exquisita en este día especial que usted y yo estamos así en contacto y como decía Kimberly yo me siento muy feliz con esa receta de la buena y es para que usted prepare quizás para hoy al mediodía si no tenía nada planificado en el menú usted puede hacer estas ricas pechugas de pollo al limón acompañada de unos papines en aceite trufado Ustedes saben qué delicia, es una delicia, pero lo mejor que tiene Francisco y Kimberly, ¿sabe qué es? Lo fácil, es súper fácil, además de fácil no tiene ingredientes complicados que usted quizás no tenga ni siquiera que salir para el supermercado para esta receta voy a utilizar pechugas de pollo, ajo, sal, pimienta, limón, claro, una pechuguita de limón, mantequilla, también vamos a utilizar los papines que ya están aquí, ustedes lo pueden ver, papines son las papas bebés, míralas ahí Francisco, mira, esas son esas papitas bebés ¿Tienen un sabor diferente, tía Pachi? No, tienen el mismo sabor a papa, el sabor se lo va a dar lo que tú le vas a poner dentro, que vas a ver qué rico ahorita Entonces ya yo tengo en el fuego, como ustedes lo ven aquí, tengo las papas o los papines, están salcochandos Le puse un poquito de mantequilla, le puse un poquito de ajo y romero para perfumarlo Y así ahorita cuando ya estén listos, solamente tengo que poner el aceite trufado por arriba Y voy a sazonar mis supremas de pechuga, miren que las tengo picaditas así, las puse en slice ¿Cómo que suprema de lechuga? No entiendo, de pechuga, perdón, de pechuga, supremas Gracias Francisco por la pregunta y te explico inmediatamente, la pechuga viene en forma de corazón, ¿verdad? De la forma de corazón, la partimos en dos y esto lo que usted logra a la mitad de la pechuga en el cartílago Eso es una suprema de pechuga, ese pedazo es una suprema A la vez lo que yo hago para que quede más suavecita al cocinarla, para que quede más suavecita Yo la voy a partir en dos, pero no en dos así, sino en slice, para que conforme, para que deje su misma forma Entonces así, están más rápidas al fuego y quedan muchísimo más suaves Sazono esas pechugas con ajo, sal, pimienta, como siempre le he enseñado Y más tarde vamos a hacer una salsita de limón y mantequilla, nada más Y vas a ver que fácil Perfecto, tía Pachi, a saborear esa pechuga sabrosa en el día de hoy Bueno, Kimberly tenemos Esa receta la voy a hacer, la voy a hacer hoy, hoy es miércoles, me toca cocinar a mí A mí me encanta, Kimberly es muy buena alumna Ay, gracias tía Pachi, ahorita le voy a hacer esa recetica Así que voy a estar pendiente a todas las recetas que va a compartir en el transcurso del programa Siempre es buena una musiquita así de agradable en la cocina Porque eso como que te levanta el ánimo, que bella canción Y estamos aquí de nuevo en la cocina de Como en Casa Y miren que bella, miren que color más lindo tienen mis pechugas Miren que belleza, ese color lo consiguen poniendo la pechuga Sazonada previamente como les expliqué En un sartén de teflón, en una sartén de teflón Y siempre recuerden mi truquito Un poquitito de aceite de oliva Te va a garantizar que tus pechugas van a salir así Medio color ámbar, medio doradas Y estas pechugas están listas para dejarla en reposo Y vamos a preparar la salsa La salsa la vamos a hacer con mantequilla Oigan bien que es sencilla Mantequilla, ajo, suficiente limón Y vamos a hacer una reducción con eso Claro está, vamos a probar la pechuga A ver que cantidad de sal le vamos a poner Ojo con la sal porque al sazonar la pechuga pusimos sal Y la mantequilla tiene mucha sal también Entonces debemos ser un poco precavidos Y no ponerle mucha sal Sino que ir probando e ir viendo Cómo va quedando nuestra salsa Si usted siente que la salsa le va quedando Muy aguadita y la quiere un poquito más espesa Pues agregue un poco de fécula de maíz Y eso le va a dar una consistencia bien bonita Pero esa salsa es bien exquisita Solamente mantequilla, ajo, limón Le puede agregar un poquito de ralladura de limón Y también le puede poner un poquito de perejil Pero todo eso va a ser adicional Si usted quiere opcional Mis papas, como ustedes ven aquí también Ya están listas Lo que voy a hacer, la voy a retirar Ya estas papas están listas Como yo supe que estaban listas Vamos a ver si alguien me dice Allí en la casa muchas damas deben estar diciendo Sí, poniéndole Eso mismo, lo que usted dijo Usted va a coger una de las papas Le va a poner, va a coger su tenedor La pincha y si sale Pues ya la papa está lista para comer Así que ya saben, la voy a retirar La voy a reservar también Y al final pues ya ustedes van a ver Qué rico queda este plato De unas pechugas al limón Acompañada de papines trufados Continuamos con Como en Casa Y yo fregando Y tú fregando Una pregunta antes de pasar a lo que tienes Sí Sigue ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Mara, la hija de nuestra querida amiga Raidi de Creativo RD Sí, una mujer muy creativa Y una niña hermosa también Bueno, imagínate la creativa que tiene a Mara, su hija Ahí está Creo que tengo la foto de Mara por ahí Si es posible Ahí está De cumpleaños Y Mara, hoy no te pierdas Dominicana's Got Talent en vivo Hoy Las semifinales Arrancan hoy De Dominicana's Got Talent A través de nuestro hermano canal Color Visión A las 8 de la noche en vivo Semifinal en el día de hoy Buenísimo va a estar Yo no me lo voy a perder Bueno, y lo que tampoco me voy a perder Porque ya fregué Donde voy a comer son estas recetas Cuéntanos, tía Pachi ¿Cómo va? Bueno, pues ya ha finalizado el plato Ya vamos a ver Ahí lo ven de frente Y aquí arriba también lo pueden ver Cómo quedó la salsita Les comentaba que solamente esa salsa tiene Y le insisto No tienen que ponerle mucha cosa Mantequilla, ajo, limón, perejil Y un poquito de maicena O fécula de maíz Para poner así espesito Así está Bueno, el plato está hecho Y como en casa Fue un placer Todo el equipo estar con ustedes Las clases inician ya Hasta mañana Anthony y Brenda vienen con tía Pachi No se lo pierdan Bye, bye